¿Qué es el dueño de los platos? ¿El dueño? ¿Dónde estas acusaciones que le están haciendo a usted? Si no veo las condiciones, ¿con qué yo puedo agarrar un coso para cortar el plato? Yo voy cruzando y él me dice a mí que le han cortado eso ahí. ¿Y entonces esas acusaciones que le están haciendo a usted? Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias. Con las manos en la masa atraparon a un señor momentos en que éste sustraía dos racimos de plátanos en una comunidad de San Francisco de Macorís. El hombre de avanzada edad y quien mostró tener dificultades en sus manos, dijo que es un daño lo que le quieren hacer y con respecto a su situación, dijo que sea lo que la justicia quiera. Veamos esta historia. ¿Qué es el dueño de los platos? ¿El dueño? Sí. ¿Y fue el dueño de los platos? ¿Dónde estas acusaciones que le están haciendo a usted? Espérate, ¿para que hable con nosotros, papá? ¿Estas acusaciones, don, que le están haciendo a usted? ¿Ruego de estos platos? ¿Qué usted tiene que decir, mi don, de esta situación con usted? Bueno. Eso. Yo no veo las condiciones, niña, ¿con qué yo puedo agarrar un coche para cortar el plátano? Hoy yo ni siquiera puedo agarrar un bolín ni nada. Voy de ese, papá, voy de ese. Voy de ese, voy de acá. Y entonces, papá, ¿por qué lo acusan a usted de esta situación? Cuéntenos. Hable con nosotros. Defiéndase, don. Defiéndase, don. ¿A algo que se dedica, don? ¿A qué me da cara? A que el pueblo me dé algo. ¿A que el pueblo me dé algo, por favor? Me dé algo, porque yo no puedo trabajar ni nada. No puedo, no puedo agarrar un bolín, no puedo nada. ¿Usted lo pudo cortar y él? ¿O qué pudo sacar? ¿Y dónde fue a lo presar, mi don, de usted? ¿Con esos plátanos? Ahí, con mi plátano. Voy de pegarlo. Cuidado. ¿Y entonces esas acusaciones, don, entonces, que le están haciendo a usted? ¿Qué no van a hacer? ¿Y esas acusaciones que le están haciendo a ustedes de robar esos plátanos, entonces? Es cierto eso, amigo. Es que yo voy cruzando y él me dice a mí que le han cortado eso ahí. ¿Qué yo, por ti? Yo no puedo cortar y nada. O sea, que usted cree que él lo está acusando, pero usted no sabe de eso. ¿Y justamente? Yo no sé, yo no sé de esa valla y yo no sé de qué estoy hablando. ¿Usted había tenido un problema o algo con esa persona? En la calle habíamos discutido con eso. ¿Que habían discutido en la calle ustedes? En la calle. ¿Usted entiende que es un daño, don, que le están haciendo a usted? No, no es un daño, porque yo ni siquiera puedo moverme a agarrar un bolín. Vale la mamá, ¿cómo yo puedo agarrar porquería? Yo nunca soy yo con plátano, no tengo que tomar con eso. ¿Qué usted espera que ocurra con usted entonces, don, ahora? ¿Qué usted espera que ocurra con usted entonces? Lo que hoy te quiero. ¿Dónde fue que me apresaron, amigo, usted? Ya, vamos a echar el día entero en esto. ¿Cuál nombre es suyo? No quiero decir el nombre. Ok. Amigo mío. Y ustedes, ¿qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, CienFuegoAFuegoNet, con las mejores informaciones. Esta acusación, don, que le está haciendo a usted, robó estos plátanos. ¿Qué usted tiene que decir, mi don, de esta situación con usted? Yo no veo las condiciones, niña, ¿con qué yo puedo agarrar un coche para cortar el plátano? Hoy yo ni siquiera puedo agarrar un coche ni nada de eso. Voy de ese, papá, voy de ese. Voy de acá. Y entonces, papá, ¿por qué lo acusan a usted de esta situación? Cuéntenos. Hable con nosotros. Defiéndase, don. Defiéndase, don. ¿A algo que se dedica, don? ¿A qué ver las caras? A que el pueblo me dé algo. ¿A que el pueblo me dé algo? Porque yo no puedo trabajar ni nada. No puedo agarrar un coche, no puedo nada. Que usted le pude a cortar el coche. ¿A qué es el coche de su caja? ¿Y dónde fue con los empresarios, don, de usted? Con esos plátanos. ¿A algo que fue con los plátanos? ¿Y entonces esas acusaciones, don, que le están haciendo a usted? Sí, no me van a hacer puntaje ya. ¿Y esas acusaciones que le están haciendo a ustedes, robar esos plátanos, entonces? ¿Es cierto eso, Lido? Es que yo voy cruzando y él me dice a mí que le han cortado eso ahí. ¿Qué? Yo voy, yo no puedo cortar nada. O sea, que usted cree que él lo está abusando, pero usted no sabe de eso, Lido. Yo no sé, yo no sé de esa valla y yo no sé de qué le estoy hablando. ¿Usted había tenido un problema o algo con esa persona? La tercera habíamos discutido con eso. ¿Que habían discutido en la calle en ustedes? Sí, con la tercera. ¿Usted entiende que es un daño, don, lo que le están haciendo a usted? No, 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 yo creo que yo ni siquiera puedo me voy a agarrar una barra de la mala como yo puedo agarrar porquería. Yo nunca he visto plata, no tengo que tomar con eso. ¿Qué usted espera que ocurra con usted entonces, don, ahora? ¿Qué usted espera que ocurra con usted entonces? Yo que hoy te quiero. Ok. ¿Dónde fue que me apresaron, mi don, usted? Ya, vamos a ir el día entero en esto. Ok. ¿Cuál nombre es suyo? No quiero decir nombre. Ok. Amigo mío. Colombia.